Hola chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos otro día más a Dragon Quest Seguimos con este maravilloso juego, vamos a continuar desde este punto, desde esta pequeña cabaña Donde lo dejamos, muy cerca del castillo de Drodine, acordaros que entramos allí por cierto pero no llegamos a hacer nada ¿Por qué? Porque quería dejar esto para el siguiente capítulo, pero, pero vamos a dejar este punto para otro momento Chicos, ¿por qué? Vamos a hacer algo completamente opcional pero bastante recomendable, que va a ser desbloquear la arena de monstruos Es decir, la pequeña, digamos, cabaña que tenía Morrie, ¿os acordáis? Su pequeño refugio Que no nos dejó pasar porque, bueno, nos pedían tres tipos de monstruos para capturar, por decirlo así Tres monstruos conocidos que van a ser capturados en este mismo instante, chicos, en este capítulo, ¿vale? Al decir verdad nos quedaba solamente uno, que era sonrisitas, si no me equivoco, vamos a mirarlo, a ver Con las notas, vale, a ver este, ¿cuál es? Este, sí Vale, debería estar aquí cerca ya Lo curioso es que no le dimos en el castillo porque está justamente ahí Nada más entrar por esa zona Y, bueno, creo que no le dimos Pero en fin, vale, este es uno Este, a ver Este es otro que le capturamos hace ya bastante Tras salir de la abadía de Maia, hace un par de capítulos, pues Le dimos y le matamos, pero Hay un pequeño problema, chicos, con este Y seguramente va a haber que volver otra vez a por él ¿Por qué? Porque, bueno, cuando le capturamos No teníamos las notas que nos dio Morrie, ¿no? Es decir, no le conocíamos, por decirlo así Con lo cual, ahora que Tenemos las notas, pues Va a haber que otra vez volver a por él Y finalmente nos queda este Que también está capturado, creo A ver Sí, chipi Vale, este calamar Este calamarcito Perfecto Vale, este sí está Está listo Vale, pues Vamos a buscar al limo, ¿no? A quien nos queda A sonrisitas Vamos a ver lo que tarda en salir Vamos a ver Por un casual De los casuales No sé si está Marcado en la lista de destinos El conjuro este El... El castillo, ¿verdad? Va a ser que no Porque no guardamos Entramos en el castillo Pero no guardamos Ya sabéis Con lo cual Nada, no se puede Va a haber que volver ahí a pie Otra vez Joder Bueno Pues venga Como está cerca Tampoco está muy lejos Nos echamos esto por encima Y ala A ver Está justo ahí Vale Pues venga Eh... Más cosas Bueno, os iré hablando un poco ¿No? Del... Del tema este De la arena de combate De Morrie Chicos Eh... Al decir verdad Bueno, es algo totalmente opcional No sé si lo dije al principio Pero... Sí Eh... Hacerlo conlleva a Eh... Conseguir muchas cosas Es una tarea bastante larga Extensa Y dificultosa En cierto... En cierto modo Porque hay que vencer a ciertos enemigos En... Digamos en torneos ¿Vale? Manejando monstruos conocidos Y... Diréis ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja un monstruo conocido? Pues... Muy simple Al llevar a... A estos tres tipos De monstruos conocidos a Morrie Al calamar Al que vamos a buscar ahora Sonrisitas Y al otro Pues... Nos abre... Su refugio Como os he dicho antes Y allí nos da opciones a... Bueno, pues... Visitar a ciertos monstruos Poder capturarlos Poder reclutarlos En nuestro equipo Y... Bueno, poder combatir entre ellos ¿No? En la arena de combate Entre... Digamos copas Rondas Como se quiera decir Que... Bueno... Va a estar muy bien esto, eh Va a estar bastante bien Chicos, ya lo veréis Quizás al principio Va a costar un poco Porque si es cierto que Las primeras copas Por decirlo así Pues... Se necesitan buscar A ciertos tipos De monstruos conocidos Específicos, ¿no? Para... Digamos, hacer un poco más llevadero Esas... Esas copas Pero bueno, no os preocupéis que Si no me equivoco La primera ronda se podía ganar En esta parte del juego A ver... Debería estar por aquí Ah, mira, ahí está Vale Eh, se ha escondido, tío Antes no estaba Qué mierda A ver, Pokémon Venga ¿Me ves o no me ves? Vale, pues venga Por ti A ver Se supone que esto No debería costar nada, ¿no? Porque... Al decir verdad Es un limo normal y corriente Tiene un poco más de vida Que un simple limo Pero... Ahí lo veis Nada O sea... No lo dejamos ni atacar Ni pegar a golpe Perfecto Vale El cofrecico Con... La pieza de cobre Vale Ya sabéis que esta pieza Solamente se puede sacar una vez Por mucho que busquéis Al tipo de nuevo Y lo matéis No estará nada Experiencia y demás Pero... El cofre no estará Vale Ok La tenemos Ahí vemos sus estadísticas PV tal tal Ataque, defensa, agilidad Vale Pues venga A la casa de Morrie Al Satán Italiano Vale Siguiente paso Vamos a ver Eh... Como os he dicho antes Esto... Va a haber que buscarlo de nuevo Chicos Al... A ver Era este creo Al caballero invisible Sí, este es Vale, pues vamos a por él Abadía de Maella Vale Ok, pues venga Siguiente destino Abadía de Maella Vamos a ver lo que tardamos En encontrarlo Estaba cerca de aquí Si no me equivoco Lo que pasa es que estaba En el otro extremo No aquí Hay que cruzar el puente Por la otra salida Bien Pues estamos muy cerca ya de De completar esto El primer paso Que nos pide Morrie A ver Debería estar por aquí Por este camino Os acordáis ¿Verdad? Vamos a ver Sí, mira Creo que es este que está aquí A ver Sí, este es Este es Vale Hola Eh Soldadito He vuelto Eh, ¿te acuerdas de mí? Sí, parece que sí Se acerca Vale Bueno Soy el que te pegó una paliza Y otra vez te va a volver a pegar una paliza A ver Nada Facilísimo Super, super es fácil Vale Nos mira ¿Qué miras? A ver, tío Vale, pues venga A la casa de Morrie Perfecto Misión cumplida Ya tenemos los tres Chicos Al Chipi Al Calamar A este Y al Y al Limo A sonrisitas Vale, pues Venga Rumbo ahora A la casa de Morrie Vamos a ver quién nos cuenta Eh, esto Casa de Morrie Venga Casa de Satán Italiano A por él Está arriba Eh, hola Satán He vuelto ¿Te acuerdas de mí, tío? Misión cumplida Eres tú Sí, soy yo Sabía que vendrías a verme Vale Joder O sea Ya sabía que veníamos a A entregarle esto, ¿no? Vale A ver Venga ¿Qué me das? La última nota A ver Vale Oh, un salto con tirabuzón, tío Qué espectáculo Dios mío Vale, pero yo no sé hacer eso ¿Sabes? Yo voy a bajar de forma normal Majete Sí Nos estás mirando como diciendo Salta tú Pues va a saltar tu prima La de Cuenca Porque yo voy a bajar Normal, por aquí Venga Vamos, Mordi Es que si salto como tú Igual me parto la cabeza, ¿sabes? Y no es plan, ¿verdad? Porque Sin cabeza, Riku Como que no En fin Bien Oh, joder Se nos está poniendo difícil, ¿eh? A ver ¿Qué nos muestra? Vamos a ver Qué miedo, tío ¿Esto qué es? Parece un bar, ¿no? Mira ¿Cuántas veces hemos visto a esta tipa? Chicos, en serio Madre mía La hemos visto en post Es que ya no He perdido la cuenta ya La hemos visto en Villatransito En Villahurto En Alexandria también Junto con otros Que son iguales Con el mismo peinado Es que todo, tío Es que es increíble A ver A ver, tío ¿Dónde coño me has ido? ¿Esto qué es? Un puto club, tío ¿Qué mierda? Una casa de citas Bueno, 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 bueno ¿Qué rollos se traen aquí, tío? Esto es un puto club, ¿eh? Sí, tío Esta es la madame A ver Joder Con el satán Que se lo monta, tío Venga, sí Voy para allá Espérate A ver Vamos a cutillar un poco A ver que se cuece Por esto Sí, la primera presión Yo creo que Es más bien una casa de citas ¿No? Joder, nos ha metido aquí el En una casa de alterne, tío A ver Vamos a ver Veamos ¿Quién un servicio? ¿Quién me da un servicio? ¿Tú? A ver Qué guapo es Morrie En cualquier momento del día Vale, ponte gafas Bonita, ¿eh? Por favor Qué guapo, tío Joder Vale Eres vomitiva En serio Vomitiva eres Vale, a ver Hay dos tipos de personas En este lugar Están aquellos que usan Sus riquezas Para comprar La participación Y la gente como tú A la que Morrie Decide Invitar De repente Vale A ver No entiendo una mierda Pero bueno Vale Este nos habla de torneos Vale, a ver Pues venga Vamos a hacerle caso Ey, ¿y esta monja ¿Qué hace aquí, tío? Monjita ¿Qué haces aquí? Ah, me das opción a guardar ¿Qué hace? Una monja En un lugar de alterne Tío, ¿me lo podéis explicar? Por favor Joder ¿Y este con un hacha, tío? ¿Dónde vas con un hacha? Joder Este lleva el hacha Por si acaso Alguno Alguno la lía, ¿eh? Madre mía, tío Bueno Vale, venga Vamos a entrar A ver Qué miedo, tío A ver ¿Quién nos tiene preparado aquí? Mr. Satan A ver Mira, otra tipa Vamos a ver No Acabó de llegar No me voy a ir No sin antes haber tenido un poco de diversión Fijaos Esto que suena Chicos ¿Qué os dice esto? Un poco de diversión ¿Qué quieres? ¿Qué me quieres hacer? ¿Me quieres llevar al Al lado oscuro? Joder, tío Vale, vamos a buscar a A este ¿Dónde estás? Aquí estás Te pillé A ver Satan, hijo ¿Dónde me has metido? Mira Uh, están combatiendo ahí, tío Eh, yo también quiero Vale, a ver Entenémonos de esto Chicos, es fácil, eh Es fácil de entender, pero Sí, vale Todo un Un paisaje Idílico Vale Baja de la nube Gracias, tío Baja de la nube Por favor Secreto Mis cojones Ahora lo sabe Un montón de gente, tío Este tío es la bomba, tío Me encanta Joder A ver Que vuelve otra vez Que vuelve Que vuelve Toma ya Toma ya Que guay Mira, toma ya Ala Eso está mejor La arena de monstruos Vale ¡Bravo! Vale Bien, premio la norma Este es un lugar de 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 combatir Con monstruos De tres equipos Vale Hay siete rangos Perfecto El rango G Es el primero Me parece Hasta llegar al Al S Que es el último Es más difícil Evidentemente Llegar a él Y Ganar las tres Competiciones O las tres rondas Puede ser ahora Pues Bueno, ahora Es que es imposible Directamente Ni ahora Ni nunca Porque ya más adelante Va a costar igual Igualmente ¿No? Pero A ver Nos dice De si queremos Tener nuestro propio equipo Sí, claro ¿Qué? Vale, venga Hasta luego Encantado de conocerte Satán Madre mía Tío ¿Dónde vas? Pero tío Pero como Madre mía Tío, si tuviera tanta pasta No estaría aquí ¿Sabes? Eso para empezar Sí, como si Necesito un millón No tengo, tío Joder Pues empieza por ahí Qué susto, tío ¿Os imagináis que en serio De verdad Nos pide Ese dineral, tío? Madre mía Vale, a ver Este Nos las presta La pasta, ¿no? Pero Hay condiciones Debes jurarme Solo una cosa ¿El qué? ¿Qué quieres? Ah, vale Sí A eso venimos, ¿no? A competir Y ganar el El título El gran título Sí, venga Que sí Ya te he dicho que sí Vale Somos dueño De equipo De monstruos ¿Y cuál es ese equipo De monstruos? Qué intriga, ¿no? Vale, a ver Pues Bueno, el equipo Es nada menos Que los tres Enemigos Que hemos capturado ¿Vale? De sonrecitas El limo Y el otro Vale Vale Un nombre Nombre en clave Para el equipo De los tres monstruos Vamos a ver Vale, él se encarga Si no nos Decidimos Al nombre Vamos a probar una cosa Este momento Era bastante gracioso Porque si Bueno, queremos que Nos ponga nombre Él Vais a ver los nombres Que se inventa, ¿eh? El tipo Vamos a ver ¿Quieres darle un nombre? No Vamos a ver Fijaos Veamos Fantástico Se le ocurre Látigos locos Bueno, ese es normal, ¿no? Normalito Vale Vamos a decirle que no No, no me gusta No tiene potencia, tío No tiene gancho El nombre A ver Vamos Fantástico Los puños pegones Va subiendo, ¿eh? Va subiendo Puños pegones Ese tampoco nos gusta Budines Bufantes Tampoco Extranjeros épicos Tampoco Vengadores viles Tampoco Los titanes Pero, tío Pero, ¿cuánto repertorio Tienes de nombres? Joder Vale, a ver Otra vez comienza Bueno Madre mía Sí, tiene bastante repertorio En fin Vamos a ver Que nos dé ideas Los puños pegones No, vamos a nombrarlos Nosotros mismos A ver Vamos a llamar Equipo A, ¿no? ¿Por qué no? Equipo A Equipo, equipo A A ver Quiero Ahí, borrar Vamos a ver Equipo Separación Espacio A Bueno Imagino que luego Se podrá cambiar Igualmente ¿Qué te parece ese? Pues Muy bien Vale, a ver Sí, venga Siguiente paso, tío No te enrolles ¿Cómo se enrolla, tío? En los miembros ¿En cuáles? En los tuyos A ver Vale Vale, sí Cojonudo Como os he dicho El equipo inicial Que tenemos ahora Son los tres tipos Que hemos capturado Fue solo Chip y sonrisitas Sí, está claro Sí, el primer puesto Vamos Es que no llegamos Ni al segundo puesto Al Al segundo encuentro Vale Sí Vale, a partir de ahora Pues Cada monstruo conocido Que Derribemos Pues se nos incluirá En el equipo Si queremos Evidentemente La fuerza de los monstruos Del equipo Se ve afectada Por la fuerza Del dueño del equipo Perfecto Vale, o sea Que no tienen nivel ¿No? Van Van unidos Por la fuerza Del Del equipo De Riku En este caso No sé si influye También en el resto De aliados De Angus Y demás Pero El principal objetivo Es Riku Sobre esto No, eso está claro Que no Vale A ver Eso es Vale Cada monstruo Tiene sus Independencias Unos son más fuertes Otros son más débiles Luego ya está Como os he dicho Pues Los atributos Del personaje De Riku En este caso Que también influyen En esto ¿No? Contra más Altos sean sus parámetros Pues Los del monstruo También lo Lo será Vale Venga Sí Que sí Que muy bien Venga Madre mía La chica está flipando Diciendo Vaya Vaya chapada Que nos está soltando Tío Sí A ver Que me das Que miedo tío Que me das Que me vas a dar Eso que es Vale Una llave Sí Para acceder aquí A la arena De monstruos Vale El tipo Del monstruador central Perfecto Sí Vale La pasión La misma que tú tienes Tío Joder Madre mía tío Vale ¿Qué hacer ahora entonces? A partir de Este Este momento Estos Estas pautas ¿No? Que nos ha dado El satán este italiano Vale Pues Si ahora vamos A la opción esta Miscelánea Y Accedemos aquí A la última opción Vemos que pone Equipo de monstruos Le damos aquí Y nos aparece esto Nuestro equipo que tenemos Vale Si no me equivoco Ahora es imposible Invocarlos Vale Invocarlos Llamarlos Por decirlo así En combates ¿Por qué? Porque hace falta una habilidad Que no tenemos Chicos Que es Llamada de equipo Si no voy mal Vale Se consigue Si no me equivoco Al ganar La segunda ronda De aquí De la arena ¿No? Tenemos que participar En el primer torneo Ganarlo Y el segundo torneo Que aparece después De Como es habitual Pues ganar el primero Creo que no estaba Esta opción Morrie Esa habilidad Para Riku Llamada de equipo La cual nos permitirá Pues llamar A estos bichos ¿No? Que capturemos Y metamos aquí En este caso Si tendríamos ya Esa habilidad Pues Podríamos llamar A estos tres A Chipi Sonrisitas Hijo solo ¿Vale? Aquí Bueno Aquí son sus atributos Aquí veis Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Estos tipos No se les puede manejar ¿Vale? Es decir Cuando nos llamamos Pues actúan de forma automática Cada uno ¿Vale? Con sus ataques propios Digamos que cada monstruo Tiene sus ataques propios Sus habilidades independientes Que lo usarán de forma automática ¿Vale? Es imposible saber Cuando lo van a utilizar Pero Es esto No se puede manejar Chicos Actúan de forma Totalmente automática ¿Vale? Luego había más cosas También que Nos permitían Darnos un bonus Al equipo ¿No? Al equipo de monstruos Que ya dependía Del tipo de monstruo Que metamos en el grupo Esto ya lo iremos viendo Porque va a dar mucho que hablar La verdad Pero ahora Bueno Para entender un poco esto ¿No? Pues Sí No está mal No está mal Esta primera vista A esos tipos Vale A ver Espera un momento Eso de reservas ¿Qué cojones es? No me acuerdo Para qué era esto tío Para Para tener a más Más reservas En el combate Sí Es decir Si nos matan estos tres En el combate Pues podríamos llamar A un segundo equipo Por decirlo así ¿Vale? Dos reservas Ahora Ni siquiera se puede llamar El primero Pues como para Pensar en el segundo ¿No? En fin Vale Pues ahora podemos hacer lo siguiente Chicos Podemos participar en el primer torneo ¿No? Para que veáis Bueno ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser esto A partir de ahora? Vamos a hablar con A ver ¿Con quién? Con el mostrador ¿Serás tú? A ver Vale Este no Este tiene cara de pocos amigos Tío Venga Que te cunda Majo Vaya humos tienes Vamos a ver Eres tú Este es Vale Mi equipo A la arena de monstruos Pues sí Me va a durar un asalto Pero en fin Vale Nivel G Es la primera ronda ¿No? Por decirlo así Luego está nivel F Como veis Nivel E Nivel D Tal tal Hasta el A Luego después El A Hay un tipo superior Que es el El rango S O el nivel S Por decirlo así Que es el último Vale Que cuesta horrores Ahí necesitamos Si o si Un equipo bastante fuerte Pero está fuera De nuestro alcance Evidentemente Incluso Fijaos que está Fuera de nuestro alcance Incluso este nivel Nivel G Porque estos tres tipos Que tenemos ahora Cholo y el otro Cholo El sonrisitas Y el otro Cholo Chipi Era Chipi ¿No? Si En fin Estos tres tipos Vaya Que son Completamente pues Inútiles En esto Si venga Vamos a ver Equipo A O los novatos Los jubilimos Vale Veamos Muy bien Que comience el espectáculo Atacan solos Como veis Como os he dicho Forma automática Con lo cual consiste En matarlos Simplemente ya está Aquí no hay opciones Que valgan Para elegir Luchar Venga Seguramente No llegaremos Ni en la tercera ronda Ya veréis Porque para empezar Mira Sonrisitas ha muerto Vamos a ver Pues que quitan un montón Tío Es que es imposible Quitan un montón De vida Nada Nada Imposible Esto Encima Socura Joder Vale Bueno Ahora pensaréis Que ya está Esto ganado No Porque esta ronda Está completa Pero eso no quiere decir Que ya Hayamos ganado El torneo En sí Son tres rondas Como ya sabéis Y para colmo Toda la vida Que nos quiten En cada ronda No se recupera Chicos Es decir Ahora Pues empezaremos La siguiente ronda Con el mismo tipo Vivo Que es este Que está Con la misma vida Con lo cual Ya me contaréis Son tres rondas Estamos a punto De morir con este Y quiero decir Que ya Pues nos van a mandar A la mierda En la siguiente La siguiente ronda Ronda 2 Tenemos ahí dos A ver Nivel G En la esquina roja Un punto caballero A punto de morir En la otra Rostro monstruos Vale Venga Si Estamos muertos Tío Vamos a ver Son dos sapos Dos ranas Con un árbol mutante Cuatro puntos de vida Fijaos Que hacemos con esto Nada ¿Verdad? Porque ya A la mierda Estaba claro Vale No es tan fácil ¿Verdad? Pues no No lo es chicos Vamos a ver Como Hacemos esto Para al menos En esta parte Ganar estas Estras tres rondas ¿No? Que se puede Se puede ganar No No es mala suerte Tío Esto es buscar suicidio Porque con este equipo De monstruos De mierda Que nos ha tocado Pues Combatir ahora Es un suicidio Vaya Venga que si Vamos a ver Pues ahora podemos hacer dos cosas O bien seguir Con la historia Buscar más monstruos conocidos Reclutarlos en el equipo Venir aquí Y luchar ¿Vale? O bien podemos hacer Una pequeña búsqueda Una Bueno digamos Sí Primera búsqueda De monstruos conocidos Que puedan competir En estas rondas Chicos Que se puede ¿Vale? Con lo cual Vamos a guardar Y vamos a cortar aquí ¿Vale? En el siguiente capítulo Que va a ser opcional también Por cierto Ya os comunico Que no será Parte de la historia Vamos a buscar A tres tipos de monstruos conocidos Que puedan competir aquí Monstruos que son Bastante más fuertes ¿Vale? Que van a ser Por supuesto Difíciles de vencer No sé si de hecho Ya nos hemos topado Con alguno Que no hemos podido Vencer antes Anteriormente Pero bueno Pues si conseguimos Reclutarlos Esto será pan comido ¿Vale? Así que Vamos a guardar aquí Bueno pues Esto ha sido todo Por hoy chicos Espero que os haya gustado El capítulo Ya sabéis Lo que va a venir En el siguiente Y nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Chicos Chau